En Asno y la Chocolata, el show más chido de las tardes presentan a Marilyn Odeza. ¡Qué chocó! ¡Ay, ay, ay, papantla! Tus hijos vuelan. ¿Cuántos años tiene ya este programa que hemos entrevistado a los papás y ahora ya vienen los hijos? Y aquí tenemos a Marilyn Odeza, que viene siendo hija de Marisela. Bienvenida, Marilyn. ¿Cómo estás? Gracias, contenta, feliz de estar aquí contigo, con ustedes, compartiendo, lista para platicar y cantar. Pues qué padre, me imagino te llamas muy bien con tu mamá. Claro que sí. ¿Te molesta que te pregunte de tu mamá? ¿Por qué hemos tenido chicos que son hijos de famosos y a veces dicen, otra vez? No, claro que no. Yo soy muy orgullosa de ser hija de Marisela, siempre lo he dicho. Mi mamá para mí es mi mejor amiga, le comparto todo, nos compartimos todo. No se compartan todo, porque si no, ¿cómo vamos a acabar al rato? Han dicho, no. Tu mamá vino y me dio un beso aquí, Choco. Ay, Dios mío. A ver, Marisela te dio un beso. Eso no comparto. Es lo que te estoy diciendo, no compartas todo, ahora que si quieres, pues para que se me quite. Qué difícil decisión. Suegro o, bueno, en fin, vámonos. Hoy nomás. Garbanzo. No, es que eso en redes anda de moda eso. ¿Quiere que le diga papi o papá? Ay, ay, ay. No, un vato se metió, una muchacha acabó con el ex de su mamá, o sea, con su padrastro. Y yo dije que ya no había mucho rollo, ya nomás en vez de decirle papá, tenés que decirle papito. Y en vez de decirle, me das dinero, es ahora me das dinero. No, bueno, aquí yo no comparto esas cosas, pero. You never know. Well, you never know, cálmate. A ver, bueno, pues muy guapa, muy talentosa. Ya tienes dos discos, escribes. Compongo. Ese talento, ¿de dónde viene? ¿De tu mamá? De mi mamá y de mi papá, los dos cantantes. La familia de mi papá, María Chisol de México es mi tío José Hernández. Perdón mi ignorancia, ¿quién es tu papá? Mi papá se llama Toro, es un hombre. Un toro. Es un toro, es pues mi papá, ¿qué te puedo decir? Así se llama, así se casó un mamá con él. O sea, es parte de la música también. Canta, tiene su mariachi propio. ¿Cómo se llama el mariachi? Mariachi Tapatío. Ah, no manches, es Tapatío, órale, si me das que sí lo conozco. Sí, Mariachi Tapatío, toda la familia de mi papá canta, son mariachi, la vida del mariachi. Y mi mamá, pues, ¿qué te puedo decir? Mi mamá, la dama de hierro. La dama de hierro, y todavía chocó. Sí, todavía eras, ¿no? Ok, hiciste un homenaje a tu mamá. Ahorita vamos a escuchar un pedacito, pero primero, ¿por qué no nos cantas algo que tú quieras aquí en vivo? Venga. Que yo quiera. Sí, lo que tú quieras. Aquí estás con, ¿cómo se llama el chico? Se llama O.P. 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 Get down with O.P.P. Bro, bro. Yeah, you know me. O.P. Se llama Orpheus. Orpheus. De mi madre hermosa. Se llama Porque Tengo Ganas. Hay muchas razones para no entregarme entera de esta noche. No pienses en dudas, miedos o vergüenza, ni en falta de amor. Es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo, has traspasado el cerco de ternura y juego de mi corazón. Una es por eso, dos, porque te amo, tres, porque no quiero. Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma, pero lo más importante, amor, porque tengo ganas. Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche, porque tengo ganas de beber de a poco. El amor en ti, quiero disfrutarte, palmo a palmo todo, sin que quede nada de tu cuerpo y alma que no sea de mí. Ay, 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 ay. ¡Au! ¡Guau! ¡Qué padre canción! Me imagina ahí con el, con la chimenea, así, ¿no? Bien calentito. Claro. Los bombones. Ay, el garbanz piensa en los bombones, maestro. Sí, güey, hay otros dulces. Ah, ok, perdón. Ya me dio calor. Ah, bueno. Te lo quitamos. Oye, este, hija, que diga, Badalín. Tenemos la rola Choco, Sola con mi soledad, una de las rolas que ella hizo en homenaje a su mamá. Ahí va un pedacito. Así es. Nada, no me dices nada. Tan solo, querida, esto es un adiós. No seas tú el amor, no dieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas. Das vuelta la cara y me dejas así. ¡Mómala! Muy bien, oye, ¿es ventaja o desventaja ser hija de Marisela? Pues, son muchas cosas, yo creo. Es una ventaja, obviamente, traer el legado de mi mamá. Es muy bonito, es algo increíble. Y yo, como te digo, soy muy orgullosa de ser hija de Marisela. La desventaja, ¿qué piensa la gente que va a cantar idéntico a mi mamá? Y pues, eso nunca va a ser mi mamá, es única. Yo trato mucho de ser yo. A mí, pues, obviamente me gusta la banda, me gusta lo regional. Y ahí es donde cambia un poquito el patrón de lo que canta mi mamá, ¿verdad? Pero la verdad que es una ventaja muy bonita ser hija de Marisela. Y las redes sociales son crueles, ¿no? Son. Son muy crueles, no las redes, la raza. Pero hoy daban una nota, Eras, ¿no? De que las mujeres reciben muchas ofensas o acoso o bullying en redes. Pero dijo algo muy interesante, lamentablemente a veces de otras mujeres. Así es, lo más feo es que son las mismas mujeres las que atacan a otras mujeres. Y siento que es lo que vivimos muchas, muchas que cantamos, que estamos, bueno, en el ojo del público, que nos ponemos en esa posición donde nos puedan criticar. Yo trato de ser muy orgánica con la gente, con mis seguidores. Yo me ves, hoy no soy la mujer más flaca del planeta. No, y te, pero... Aquí nadie se está quejando. Aquí no hay ninguna queja. Pero yo soy muy orgullosa de mí, pues, soy muy orgullosa de mi cuerpazo, de mis nalgotas y piernotas y nalgona y todo. Y yo soy muy orgullosa de serlo. Yo tengo dos hijos, soy madre, estoy divorciada, tengo estrías, tengo de todo. Y eso yo comparto mucho con las mujeres que me siguen, porque desafortunadamente existe mucho el bullying de los cuerpos. Que la flaca, que esto, que hay que perder peso y... No, 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 son muchas cosas. Mira, la hija de Marisela, su mamá se ve mejor, tan bien llenita, ¿verdad? De dónde decir. Tu mamá sí canta, ¿no? Como tú. Puras de esas. Así de eso. Y no solamente con mi mamá, con muchas mujeres nos comparan y nos atacan. Pero, pues, hay que aprender a ser fuerte. Nosotras las mujeres somos luchonas. Sí, hay que tener, obviamente, fuerza de voluntad y tener carácter para pararte en un escenario y saber que enfrentas eso. Pero es más fuerte el amor y el cariño que tienes a la música que el otro, ¿no? Así es, el amor y la música nos ayuda a poder desahogarnos de los sentimientos que a veces no estamos disponibles a decir en persona o saber decirlo bien a la persona que quieres o no quieres o que estás poniéndole el cuerno a alguien, pues hay que cantarle una canción. La de chatira. Pero también es que somos bien güeyes para hablar, por eso mejor usamos una rola y ya la rola dicen las cosas por uno. Bueno, yo creo que las mujeres somos más directas. Los hombres sí. ¿Neta? Tienen que cantar para... Bueno, cuando nos gusta a alguien sí somos más directas. Sí. Sí, pero cuando hacen algo los hombres se esconden. Oh, claro. Y lo escondemos también. A ver, otra rolita para que te siga riendo así de sexy. Ay, Dios mío. Bueno, les vamos a cantar uno así para los hombres. Este se llama Estaca... Estacabrón. Échale. Esta es composición mía y de Iván Gámez, un amigo muy bueno de allá de Mazatrancina. Ah, también compones, ¿verdad? ¡Vámonos! No empieces a chingar, por favor. Te he dicho tantas veces que no. Si tuviste, lo perdiste. Lo que fuimos ya no existe. Ya ve agarrando el rollo, se acabó. ¿Qué has cambiado? Me vale madre. Si ahora te duele, te lo buscaste. Yo hice las cosas muy bien y tú muy mal. Por eso me toca reír y a ti llorar. Si fuera tú me sentiera igual. ¿Verdad que está cabrón ya no despertar conmigo y me olvidó? Yo sé que está cabrón que ya no es lo mismo. ¡Eso! Oye, no, ese como con un ritmo así de reggaetón se escucharía como WhatsApp, ¿no? Así está, así está, la tienen que escuchar. Es urbano, pero con el regional, es algo muy bonito. La pueden escuchar, está en todas las plataformas digitales. ¿Ya ves, Chocó? Tengo oído de artistas. Yo debería ser un visor. A mí me gusta el flow, tiene un flow así como más mellow. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. ¿Qué fregados es eso de mellow? Mellow, más relajado. Más. Así, smooth. ¿Dicen qué? Te voy a dar un tono, a ver si te gusta este. A ver. A ver, al otro. Yo soy tu productor, yo te voy a decir dónde entero. A ver. Aquí, ahí entraba. Sí, sí, en este ritmo. O destaca. No, mira, ponla destaca mejor para que... Ah, o sea que ya. Esta canción ya salió, ahí está. A ver, entonces vamos a ponerla. Cátale tú un poquito, eras no ahí para que vea que tú. No me quieres achitar, por favor. ¿Así se llama? Ah, sí se llama, está cabrón. Se la compuse a mi ex marido. Ah. Porque me estaba achitando mucho. Yo estaría feliz que le hiciera. ¿Y dejó de hacerlo después de escuchar la canción? No. Ahí le va. No empieces a achitar, por favor. Te he dicho tantas veces que no. Si tuviste, lo perdiste. Lo que fuimos ya no existe. Ya ve agarrando el rollo, se acabó. ¿Qué has cambiado? Me vale madre. Si ahora te duele, te lo buscaste. Yo hice las cosas muy bien y tú muy mal. Por eso me toca reír y a ti llorar. Si fuera tú me sentiré igual. Muy buena, ¿eh? Está mejor que la de Shakira. Sí. De despecho. Oye, vas a tener un evento, ¿no? Por acá. ¿En dónde va a ser? El 17 de marzo vamos a estar en el Flyway en Pomona, que está ahí al lado del Fox Theater. Tienen que venir a acompañarnos. ¿El Flyway? Flyway. Es un área de puros antros, hay unos restaurantes, hay el jefe, está muy perro. Ah, qué bien sabes, Garbanzo. No, lo que pasa es que yo soy arquitecto de tiempo parcial, entonces si ayudamos a rediseñar toda esa área, las arroleras y los camillones, hay con la ciudad, pero eso ya es otro tema. Garbanzo, tú con trabajos puedes hablar, vas a andar diseñando cosas. Ah, aquí no creen en los talentos. ¿Cómo cuántas rodas has escrito, Marilyn? Uy, yo creo que muchas que no han salido, varias que ya salieron, que mucha de la gente que me sigue ya saben, las conocen muy bien, una que se llama Boleto al Infierno, que es una canción también bien bonita, para ellos, ya sabes. Para ellos, ya sabes. Para ellos. O sea, tienes muchas canciones de ponerlos en su lugar. Sí, exactamente. Porque pues tus hombres a veces se portan mal. ¿Tienes una de borrachera y eso o no? Claro que sí, claro que sí. De peda. ¿Puedes aventarte una o no? Una de borrachera, que haya compuesto o que él me gusta cantar. Que te guste cantar. A ver, a ver. Porque sabemos que tiene seguidoras muy buchonas también. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de él. Él me cambió por una... Hoy quiere volver, que se vaya a la... No, es que la verdad, yo canto de todo, canto de todo. Este, me gusta cantar para ellos y con ellos y cantarle también al amor, ¿por qué no? Este, a veces nos enamoramos, nos enamoramos inesperadamente y pues ya, nos chingamos. Y con mariachi, porque tu padre es mariachi, ¿sí o no? Así es, ¿no? Yo canto con mariachi también, yo crecí cantando con mariachi toda la vida. Entonces, yo empecé a cantar con la banda a los 18 años, me enamoré de la banda y dije, de aquí soy. ¿Cuál es la rola favorita de tu jefa? De mi mamá. Que a ti te gusta. A mí, a que a mí me guste, vete con ella. Nos cantas un pedazo a ver cómo, ¿se oí o no? Vete con ella, pues, y no me digas nada. Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada. Qué tristeza me da, pues yo nunca pude darte. Esa felicidad que encontraste en otra parte. Te amo tanto que te entrego hoy mi vida por tu vida. Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida. ¡Wow! Eso es todo. Qué bonito. Bueno, señores, ahí sigan a Marlene Odessa. Tienes todas tus redes sociales. ¿Las manejas tú o no? Yo las manejo. ¿O traes el community manager? No, no, yo las manejo a veces, se me mete René ahí a checarme las cosas. No, 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 no. No, mírate quién. A veces se me mete René a decirme, esa foto que subiste está muy sexy y bájala. No, de verdad, René, puedes manejar su carrera también, este... Tus gustos de fotos. Arruinando nuestras vistas. Los invito a que me sigan, yo soy Marlene Odessa Oficial. Arruinaste el recodo. Ah, hoy nomás. Yo soy Marlene Odessa Oficial en todas las redes, los invito a que escuchen mi música, también a todas las plataformas digitales y obviamente los invito a que nos acompañen este 17 de marzo allá en Pomona at the Flyway René también es productor de videos ¿ya te hizo un video o no? ya me hizo varios ¿podemos grabar tú y yo o no? vamos a cantar la pareja ideal si estaría chido grabar el video tú y yo la pareja ideal mientras lo hacemos el video sabes quiero pedirte que nunca cambies eres sensacional te quedo perfecta esa canción cantaste ahorita se la de caballo con tu mamá el buquea no sé yo creo que le dedicaba esa y otras ay no más ay en que falta de respeto no otras canciones se va a enojar mi hermana Beatriz a mi amiga Beatriz sabes sabes quiero pedirte que nunca cambies eres sensacional y tú con tu mirada me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor porque las cosas de la vida contigo se viven mejor wow el baile te quedó perfecto este guante estaba enloqueciendo Choco ya ahora está bailando como el buqui bueno ya regresamos gracias por pasar por acá muchas gracias regresamos con más en el show grande de la chocolata ahí vienen los super amigos y el chocolatazo chau ahora bailamos chau ¡Suscríbete al canal!